Bienvenidos al canal de Guillex y bueno hoy veremos cuando volverá la skin de Travis Scott y Marshmallow y bueno la skin de Travis Scott lo más seguro es que salga el 21 de junio si Marshmallow sale este mes si no, estaríamos en un claro problema así que bueno Marshmallow podría salir en el 29 de mayo ya que estaría invitado a la final de la Champions y haría un concierto en la ceremonia inicial y bueno si no Travis Scott y Marshmallow saldrían juntos en la fiesta de la música evento cual se realizaría el 21 de junio si no Travis saldría por noviembre y Marshmallow lamentablemente ya no tiene más fechas entonces por eso mismo creo que saldrá el 29 de mayo adiós.